Una organización brasilera convoca a odontólogos voluntarios que desean prestar el servicio gratuito a niños con problemas de salud oral. La forma en la que nos podemos vincular todos es llenando un formulario o comunicándose conmigo directamente por el correo institucional info arroba germán bedoya punto com. En Medellín se hizo la primera campaña donde fueron atendidos más de 400 menores. Si los niños son evaluados y dependiendo sus necesidades odontológicas eso se hace un filtro y un estudio ya que es dado en Brasil por un trabajador social y un odontólogo se clasifican los niños y quienes tengan necesidades propias odontológicas son asignados a un odontólogo voluntario en su ciudad. Todos los odontólogos tantos generales como especialistas podrán unirse a esta causa en cualquier municipio del departamento de Antioquia.